Música Hola que tal, te saluda Michelle Cueva, continuamos en nuestro curso de gestión y mapeo de territorio con Cuyis vamos a ver una clase más del capítulo creación de información geográfica corresponde a la clase número 23, creación de líneas ploteando coordenadas exactamente no es ploteando coordenadas, lo que vamos a hacer es guardar unas coordenadas de ciertos puntos y a partir de eso nosotros vamos a indicarles a que plotee la línea muy parecido a lo que hemos creado anteriormente, líneas a partir de puntos con coordenadas pero ahora vamos a utilizar otra metodología, veamos a continuación cuando nosotros abrimos, vuelvo a repetir nuestro proyecto de Cuyis, siempre nos va a mostrar los proyectos recientes yo tengo aquí, donde he creado un punto, he convertido puntos a líneas hago doble clic para ver que cosa es lo que yo tenía, esto es exactamente lo que yo tengo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, me voy a dirigir, si yo me dirijo aquí a la línea que yo he creado le digo, ver su tabla de atributos, solamente me muestra un pequeño campo, un único campo voy a eliminar esta línea, voy a apagar la línea, voy a ver este shapefile de puntos que tiene coordenadas para ello me voy a su tabla de atributos y veo aquí que tiene el nombre, a qué empresa corresponde porque recuerden eso se trata de centrales hidroeléctricas del Perú, qué longitud y qué latitud tiene aquí siempre me muestra en Cuyis un pequeño problema de que cuando los espacios me lo representa mediante este icono, las señas también muchas veces lo representa así y también las tildes lo representa así para corregir esto vamos a hacer clic aquí en este icono que dice conmutar edición y aquí me permite modificar, yo puedo acá modificar, voy a borrar este símbolo y doy un espacio de igual manera voy a borrar este símbolo, doy un espacio y acá debe ser con ñ y con tilde una vez que he terminado puedo decirlo a este icono donde dice guardar ediciones o puedo terminar la edición o dejar de conmutar, me cambia de esta manera como regreso a la pestaña anterior mediante este icono, por acá pueden verlo donde dice cambiar a vista de tabla, hago clic ahí y me ha cambiado y ya está corregido qué más, quiero utilizar estas mismas coordenadas pero solamente con dos decimales es decir voy a crear aquí nuevos campos, para crear nuevos campos en primer lugar debe estar activado aquí el modo edición, lo está porque está seleccionado y le digo aquí donde dice crear campo o campo nuevo o presionando las teclas control más W, hago clic ahí y aquí me dice ingresa un campo un nombre, voy a decirle longitud nada más, abreviado aquí me dice ya me agrega un pequeño comentario si deseo qué tipo, el tipo va a ser un número decimal cuánto va a ser la longitud, voy a decir lo que sea de 4 o sea me va a permitir ingresar o me va a permitir colocar 4 dígitos que van a ser, vamos a darle 5 y aquí lo dejamos con una precisión de 2 ahí está, es decir pasando el decimal me va a considerar 2 dígitos le digo ok, se me ha creado el campo longitud ahora voy a hacer muy parecido pero para el campo latitud hago clic aquí, me dirijo aquí a latitud, lo mismo aquí selecciono decimales una lógica de 5 y aquí 2, digo ok seguido de ello lo que voy a utilizar es, se llama la calculadora de campos pero para utilizar la calculadora de campos voy a dejar de estar en el modo edición y me consulta, le dice a usted guardar estos cambios le digo que sí, guardar, ahora sí ya tengo esto a continuación lo que hago es utilizar como mencioné la calculadora de campos es decir hago clic aquí y aquí me dice esta es la calculadora de campos voy a mover un poquito por aquí y ya está ¿para qué estoy haciendo todo esto? voy a mencionar, me dirijo a esto a ver un momento me voy a dirigir a mi carpeta de trabajo estamos en el disco C aquí está mi carpeta de trabajo, capítulo 4 y aquí dentro de la carpeta de data recuerdan que tenemos raster, tabla, vectorial vamos a enumerarlo también esto un momento 1, vectoriales no me va a dejar porque se había abierto mi archivo pero en fin aquí tengo tablas y aquí yo acabo de agregar un nuevo archivo, un blog de notas que le he denominado coordenadas, líneas, coordenadas ahí está, vamos a cambiarlo de nombre acá también cambiar el nombre coordenadas de puntos para línea si yo hago clic aquí voy a ver esto y aquí tengo estos valores estos valores los voy a sacar de la calculadora de campos es decir voy a actualizar un campo existente ¿por qué? porque acabo de crear un campo que se llama longitud me dirijo acá a longitud seguido de ello me dirijo a la opción que dice geometría y voy a buscar que me haga la operación como la longitud me represente el X hago doble clic aquí y automáticamente me marca aquí y le digo OK y se dan cuenta que hace el cálculo considerándome solamente dos decimales es decir está haciendo el redondeo a dos decimales lo mismo voy a hacer con latitud debo dejar desactivar esto le digo guardar me dijo la tabla a la calculadora de campos lo mismo actualizar un campo existente ahora lo voy a realizar con latitud seguido de ello geometría como la latitud me representa el norte voy a hacer el cálculo con la coordenada Y por lo tanto buscaré la coordenada Y aquí está doble clic le digo OK y aquí me hace el cálculo y finalmente yo puedo finalizar esta edición guardándole y aquí yo ya tengo si yo activo esta línea recuerden que para mí esta es la línea 1 y esta es la línea 2 entonces yo aquí tengo mi blog de notas con el siguiente formato vean esto aquí está voy a colocar acá esto GEO este símbolo NAME y coloco LIST TRING aquí la coordenada de la latitud que es el X la coordenada de la longitud una coma el siguiente punto y así suciadamente por lo tanto si yo me dirijo a mi tabla de tributos que yo tenía por aquí ahí estamos la coordenada de punto número 1 el punto número 1 tiene menos 79 42 aquí es el punto número 1 vamos a corregirlo esto porque tiene de la siguiente manera me dice que la longitud es menos 77.83 aquí será menos 77.83 mi latitud menos 8 punto 88 este es el punto 1 el punto 2 se irá a esta zona de carruaquero por lo tanto mi segundo punto será menos 79 punto 42 y mi último punto será menos 6 punto 47 ahora la línea 2 va a tomar como como punto de referencia a este mismo y va y el otro punto va a ser gallito ciego entonces el punto 2 quiero que lo hagan de menos a ver menos 79 punto 42 es en la longitud y en la latitud menos 6 punto 47 menos 6 punto 47 y mi último punto será menos 78 punto 88 y aquí la latitud será menos 7 punto 19 19 y aquí esto me representa acá me está diciendo cuál es la geometría de esta línea aquí está cuál es su nombre línea 1 y línea 2 listo digo guardar este es el mismo archivo que nosotros le hemos guardado aquí coordenadas point o línea coordenadas para convertir de punto a línea ya está ya está ya esto ya puedo cerrar esta ventana voy a ocultar estos puntos y voy a crear aquí la línea a partir de esas coordenadas que yo acabo de guardar bajo ese formato de geometría con un nombre como agregó una tabla desde un blog de notas aquí tengo este icono que se llama añadir capa de texto delimitado hago clic ahí y lo que voy a hacer es buscar mi archivo para buscar mi archivo me elijo a mi directorio estamos capítulo 4 data tabla y aquí tengo coordenada point su línea le digo abrir espero a que me reconozca esto y aquí debo seleccionarlo automáticamente me reconoce ya no pero siempre es bueno que se den cuenta que aquí debe estar seleccionado texto bien conocido o también aquí está WKT campo de la geometría recuerden el encabezado que era geometría símbolo name luego una vez que ha reconocido aquí me acaba de reconocer debo asignarle un sistema de coordenadas geográficas o perdón un sistema de referencia de coordenadas en mi caso le voy a dejar que lo siga haciendo con coordenadas geográficas y simplemente le digo añadir añadir y le digo cerrar o close como pueden ver aquí me ha creado la línea no me ha creado una línea muy parecida como esta ¿por qué? porque esta ¿cómo era? venía de este punto voy a prender los puntos de este punto a este punto y luego pasar a este punto ahora hasta que me crea diferente es decir ahora me crea de este punto a este punto y a este punto voy a cambiar aquí también antes de cambiar voy a guardar esto lo tengo que guardar vamos a ver su tabla de atributos no tiene absolutamente nada esto está como una capa una capa shapefile temporal ¿cómo nosotros podemos guardarlo como una shapefile definitiva? debemos exportarlo o guardar aquí debemos buscar el nombre estamos en aquí en esta carpeta ejercicios vectorial y aquí ya está con archivo shapefile y ahora le voy a decir solamente que sea a ver line line guión bajo coordenadas si lo vamos a guardar ¿ya? guardar aquí me consultará si deseo que sea automático le voy a decir aquí con línea line string simplemente le digo ok esperamos un momento ha realizado el cálculo esto yo ya lo puedo borrar ¿no? esta línea coordenada esto es lo que he guardado esto de acá coordenada point to line lo puedo eliminar si desean ok solamente le dejo entonces esta línea esta línea y la otra línea que tenía anteriormente esa ¿no? aquí igual pueden cambiar la simbología ya es lo que hemos venido viendo siempre voy a cambiar por ejemplo algo como esto y le digo aplicar esto está muy ancho le voy a decir un 0.25 nada más aplicar y me doy cuenta que sigue estando muy ancho y así yo puedo elegir otro ¿no? otros tipos ¿no? el tipo que se desee por ejemplo pueden elegir esto dicen aplicar y tienen esa simbología ¿no? ok voy a guardar mi proyecto archivo guardar como esto estamos en un 7 7 es un shapefile de línea vamos a cambiar de nombre línea coordenadas le digo guardar esperamos un momento y bueno de esta manera hemos finalizado esta clase que se desee te desee llo' llo' es un shapefile Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.